nuevamente seguimos en un vídeo más chicos aquí con estos ánimos de bien puestas de vuelta pues un otro vídeo más esperando ahí que nos sigan porque ya no se va a tratar de las víctimas porque yo vi que sí sí lo estaba molestando a Rene sí pero como como usted es humilde pero ahorita tiene para defenderse sí pues ahí le invitamos a los amigos que estén pendientes de nuestros vídeos y pues ahora tenemos algo que ir a hacer con juancito por aquí y Rene no me había quedado tiempo pero hasta ahora quiero que se pierda un poquito y levantar unos hilos del hambre que han caído ah pues continuemos pues bueno pues por ahí miramos a Juan pues continuamos aquí con Rene continuamos y seguimos 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 no pues aquí está Juan y que que es lo que va a comentar ahora Juan que es lo que vamos a hacer bueno esto es lo que yo quiero levantar pues ese pero aquí están los hilos que las piñas pues en este año sacamos las mutas y el alambre quedó suelto ah quedó abajo ajá por eso pues quiero chapear y bueno le voy a agarrar y me voy yo para abajo como sea solo usted dígame que es lo que va a hacer y yo lo hago chapear aquí y yo voy a hacer sí después miren yo no sé qué es eso que hacen ustedes ahí si como yo ahorita veis la víctima hey Juancho ajá pues si usted va a pasar por abajo si yo güey menos estos palitos bueno pues un flore un flore bueno voy para allá pues aquí Juan y Rene van a levantar el cerco el cerco de su casa ya que sacaron las mutas y el por cierto es una comida típica del salvagoro si claro claro como que no es una comida bastante buena buenísimo y pues por ahí le decimos a Juan que tenga cuidado porque aquí es igual ya quería echar bueno me hubiera quedado tiempo este porque vienen las culebras se meten en el peñal y comen los pollos así va los burones se los comen no si es cierto eso si es cierto ahí hay problemas con los animales mantener bien limpio aquí lo que es el cerco con el cerco de Juan aquí en su hogar y Rene que le está ahí ayudando a Juanchito si este es lo que le está echando la mano ahora después lo va a recompensar a él después verdad si así estamos dejando tratando de de liberar un poco el espacio ajá de limpiar como dice Juan al tener bien limpio no hay posibilidad de que una culebra se llegue a apoderar o o algún jurón ahí algún otro animal vea si exacto esta piña igual la vamos a arrancar ya la arrancó Juan vamos a hacer cerco nuevo y la voy a tirar esa la va a sembrar va después del cerco pues voy a echar poquito la voy a sembrar y tengo que hacer un muro de piedra acá también vea porque está lavando se está lavando la tierra ahí se ve tiene que ponerle piedra hay que ponerle tengo trabajo no si aquí tiene trabajo Juan si este año pues tengo un poco más mire Juan y esas piñas están así porque usted las arrancó cuando andaba sacando las mutas como mi hermana a veces viene a sacar las mutas con un chuzo la saca pero ya sabe que las hembras son diferentes si el traba o sea dejó la mata aquí bueno yo cuando saco una pues saco una y elijo lo corto y lo vuelvo a sembrar ajá así tiene que ser va para que el espacio siempre vaya quedando cerrado y bueno pues aquí están dos piñas que Juancito dice que va a sembrar después de que ajá y ahí ya está levantando el cerco Juan ya ese es yo creo que allí lo tengo que cortar de ahí lo voy a cortar lo voy a cortar va pero no sé si está añadido adelante pues hay que ver cómo está allá hay que ver cómo está la propia coja si así es ya si ya mire creo que un poquito mejor si aquí ya está más limpio ya ahí va limpiando internet también nosotros los trasladamos aquí a este lugar bueno tenemos aproximadamente 4 o 5 años de estar viviendo acá ah de verdad porque vivíamos más allá arriba más arriba vivían bueno ya lo con esto son tres veces vivíamos por San José el Naranjo casi ah de verdad de ahí los bajamos acá para Hoja de Sal y ahora estamos en Cuilapa en Cuilapa pero le ha hallado usted en los tres lugares sí sí es hallado porque sí va sí es más chulada porque igual los del río solo vengo ahí sí y tirarse de un solo sí 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 es un poco en el que está pues el agua pasa cuesta, cuesta, cuesta lo bañan de hecho cuesta verdad y este volado es un buen material mire el pie de niño ¿cómo se llama? pie de niño pie de niño y esto sí tiene tierra sí tiene bastante tierra por lo tupido que nace así que llama pie de niño pie de niño ¿ya le ha visto la flor usted? no fíjese que esta cosa como que es primera vez que la miro también ¿cómo le llama así va Juan? sí porque la flor es como un piecito así ay por eso le dicen pie de niño no pues esto sí detiene bastante tierra sí no puede ser con digamos que así como está se apoda se vuelve a ser a sembrar la misma estaquita y esto fue toditito de pega sí verá pues vemos ahí cómo han aseado el cerco estos muchachos y así se ve un poco más mejor ya claro que sí se mira un poquitito mejor sí aquí Juan siempre Juan siempre pasa ocupado en su casa haciendo su trabajo en la milpa o si no estoy clavando pues casi no mantengo acá en la casa siempre estoy ocupado pero los momentos que que pasa aquí Juan me parece que vengo ya algo algo tarde ya de noche no es mentira ya de noche no se puede no pero yo también andar de noche y mire Juan por ahí le va a poner algún palo o algo si la tengo que poner o no lo va a terminar dejándose que pasa que nos encontramos por ahí un panal 10 no 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 cuidado chico usted wood no lo amasta panal ahí usted ha cuidado ahí al picar cuando grabé nadie lo había visto No, si es que usted ahí debajo de eso estaba también macheteando y no se habían puesto en nada. Bueno, sí que eso es bien difícil. Bueno, es complicado para mí. Ajá. Porque la avispa de extranjera a mí no me hincha lo que son las picadas. Ajá. Y una avispa de esta sí me hincha las picadas. ¿Esa sí va? Sí. ¿Por qué cree que es? Pero bueno, voy a intentarlo ahorita. No, pero yo tenía que alejarme yo un buen momento. Y ustedes también le hinchan. Ah, no, hombre. Se ponen algo como tú. A mí extranjeras y lo que sea, a mí siempre me... Siempre se hinchan. Sí, siempre se hinchan. Joder, mía. Es que le quieres ver que tenemos que quitar la piña. ¿La va a quitar la piña ahí? Sí, tenemos que quitar la piña. Por si no la quita, no lo voy a poder. Sí, aquí hay bastante relleno allá abajo. ¿Este es una jole en muros? Sí. ¿No hubiera más esos muros que están? No, pues estuviera lavado. La barraca, es una lava sin solo. Sí, estuviera ahí. Por arriba está uno, aquí en el otro. ¿Qué falta? Sí, va. Aquí están, ahí se ven los muros. Para que no se laven la tierra de aquí. Y bueno, pues ahí vemos como Juan está... ¿Hay hormigas? Pues ahí le pidan las hormigas ahí a Juan, mire. ¿Y a usted no le han picado? No, es para qué. Ah, pues el de la suerte es Juan. Mira, a este jole le digo por qué no le pican. Como a los monos. Por si. No sé si ya han oído ahí los mismos sectores que dicen monos. En el fashti, en el pelo. No alcanzan a entrar. Oiga, oiga René por... A ver qué dices. Chepe Mono. Ah, Chepe Mono. Juan, hay de ella. Ya está pegadita esa. Una por abajo están los alambres. Córtelo. No, pues ahí vemos como Juan. Tiene la visión y la intención de dejar bien el cerco. Y pues para eso quiere mucho trabajo. Tiene que trabajar bastante en esto. Porque hay que resembrar esas piñas. Hay que poner los postes. Exactamente. Y para que el alambre este ya se encuentre firme arriba. Y quede un poco mejor el cerco. ¿Qué pago Juan? Ay Juan, ahí lo miro que cada rato está ahí rascando. ¿Pero que no lo lleva? No, ahora sí René. ¿Le pijaron? Con las piñas vienen unas para acá. Sí, no Juan se las está tirando a usted. Ahí está. Ahí vuela. Ahí está. Ahí vemos como Juan Graviel. Él comienza a levantar el alambre. Ahí está. Ya lo tengo ya. Esto es solo de insertar los postes. Sí. Sí. Y templar el alambre. Va un poco. Sí, pues. Esto está bastante difícil. Porque va a haber que trabajarle bastante Juan. Sí, tengo que trabajar. Tiene que trabajarle por lo menos un día entero. Y pues. Pero ya hizo algún comienzo. Ya con esto ya va a avanzar bastante. Mire, ahí ya levantó el cerco. Los alambres. Y pues con la ayuda también de René. Del propio René. Que él le ha estado ayudando. ¿Verdad René? Estaba alto. Le ha estado ayudando. Y así pues. Invitando a los amigos suscriptores. Que no se despeguen de estos videos. Exactamente. Y que. Que vamos. A presentar este cerco cuando ya. También ya esté trepado. Si hacemos otro video. Pues más adelante. Les voy a presentar ahí mi familia también. Así es. Y queremos conocer a la familia de. Juan Gabriel. Y pues. Saluditos chicos. Y nos vemos en el próximo video. Próximo.